Cede el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Senadora presidenta, senador presidente de la Junta de Coordinación Política, señora secretaria de Cultura de México, señora presidenta de la Comisión de Educación del Senado chileno, senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, colegas legisladores y legisladoras, honorable Asamblea. Para mí es una fortuna de la vida el que se me haya invitado a participar en esta conmemoración de la estancia de Gabriela Mistral en México. Gracias al Senado de la República, en especial a la Comisión de América Latina y el Caribe, por esta oportunidad de expresar algunas reflexiones sobre acontecimientos que cambiaron cualitativa y cuantitativamente la naturaleza de la educación y la cultura en México. Hace un siglo, José Vasconcelos, a la sazón rector de la Universidad Nacional de México, persuadió al entonces presidente Álvaro Obregón de la conveniencia de crear una secretaría dedicada a la educación pública y la cultura, institución que, como tal, no existía en el México postrevolucionario. En 1921, Vasconcelos se convirtió en el primer titular de la nueva secretaría. Inició entonces un amplio programa de reorganización de toda la estructura educativa y cultural del país, dado que hasta ese momento no existían programas generales y federalizados en estas materias. La educación se encontraba en manos de los estados, de la federación y era, en esencia y en la realidad, privilegio de las clases altas de la sociedad. De esta suerte comenzó el esfuerzo por alfabetizar a una población cuyo 70 por ciento era analfabeta y desarrollar un modelo educativo que contuviera las esencias de lo que constituía a México al término de la Revolución Mexicana. Se diseñó un modelo educativo que incluía no sólo la alfabetización, sino, entre muchas otras materias, la divulgación de la historia y, muy especialmente, las tradiciones artísticas del país. Como es sabido, surgieron las misiones educativas, un programa nacional de bibliotecas y ediciones, la enseñanza y práctica de las artes, el movimiento muralista mexicano y muchos otros aspectos de aquella tarea formativa de la conciencia nacional que ha llevado a múltiples autores a considerar los años 1921-1924 como una verdadera revolución cultural, misma que determinó la naturaleza de la cultura mexicana de la cultura mexicana a lo largo del siglo XX. Para contribuir a esa tarea y con la mira de convertir a la Ciudad de México en la Atenas del continente, se convocó a lo mejor de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos días. Así, llegaron a México Germán Arciniegas de Colombia, Víctor Raúl Aya de la Torre del Perú, Pedro Enrique Sureña de República Dominicana, Arnaldo Orfila de Argentina y Gabriela Mistral En una lectura casual de alguna revista latinoamericana, José Vasconcelos se había encontrado con algunos poemas de la hasta entonces prácticamente desconocida Gabriela Mistral. De inmediato aquellos versos llamaron su atención, pues percibió en ellos el talento seminal de Gabriela Mistral, de la misma manera en que había percibido el genio de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Carlos Chávez, Carlos Pellicer o Ramón López Velarde. Entonces jóvenes ignorados por el Establishment Artístico de México. Vasconcelos solicitó que se ubicara a la autora de aquellos poemas y la invitó a sumarse a la Gesta Cultural de México. Es así como Gabriela llega a México en 1922 para convertirse subsecuentemente en maestra misionera, encargada de la organización de escuelas indígenas, presidenta del Congreso de Maestros Misioneros, editora de lecturas para mujeres y editora de lecturas clásicas para niños. En México, Gabriela se convirtió en una parte central de la tarea que la nueva secretaría había emprendido, pero no sólo eso, trabó estrecha amistad con la intelectualidad mexicana de aquellos días, quienes pronto aprendieron a admirarla y a quererla. Su relación con poetas como Pellicer, Torres Bodet, Villarrutia, Cuesta, así como con intelectuales de generaciones anteriores como Alfonso Reyes, fue fructífera tanto en el desarrollo literario de la obra de Gabriela como en términos de su vida misma. No omito recordar la relación con su inseparable Palma Guillén de suyo eminente intelectual y diplomática mexicana. Una de las tareas llevadas a cabo por Gabriela Mistral en México, que más trascendió en el tiempo, fue la célebre recopilación llamada Lecturas Clásicas para Niños, que ella editó con ilustraciones de Montenegro y Fernández Ledezma y prólogo del propio Vasconcelos, obra que ha sido continuamente reeditada en nuestro país hasta el presente. En esta obra, Gabriela introdujo a la niñez mexicana a los clásicos de la cultura universal a través de selecciones e ilustraciones que se tornaron en clásicos de nuestro sistema educativo. Las lecturas para mujeres es un libro que no ha sido suficientemente calibrado, en mi opinión. A través de textos compilados por Gabriela, de 97 autores tan diversos como Horacio, Ruskin, Tagor, Whitman, Víctor Hugo, Góngora, Kierkegaard, Reyes, Martí, Rodó, Darío, Neruda, Pascal, Nervo, Bodelel, Tolstoy, Díaz Mirón, Carlisle, Sor Juana, Gorky, Juan Ramón Jiménez, entre muchos otros, Gabriela abrió horizontes hasta entonces insospechados para la mujer mexicana. Se trató de uno de los primeros actos genuinamente feministas en nuestra historia, una de las primeras políticas de género. Porque, ¿qué puede ser más feminista que impulsar a la mujer a la lectura? Todas estas ediciones se distribuyeron gratuitamente a lo largo y a lo ancho del país. Al término de la gestión de Vasconcelos, Gabriela abandonó México, pero a partir de entonces, su carrera literaria y diplomática como cónsul y representante de Chile en diversos países, creció hasta culminar con el Premio Nobel de Literatura 1945. 1845. Resulta interesante notar que tanto Gabriela Mistral como Claudio Arrao y quizá Mata y Neruda pasaron la mayor parte de sus vidas fuera de Chile. Al menos en privado, Mistral, Arrao y Neruda confesaron que encontraban en la naturaleza altamente conservadora de la sociedad chilena de aquellos días una atmósfera que constreñía sus individualidades, sus formas de ser particulares. He querido hacer sólo un esbozo, unas cuantas pinceladas de la relación de Gabriela Mistral con México, que podría resumirse de la siguiente manera. Se convirtió en parte medular de un periodo fundacional y memorable de la cultura mexicana. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias, Chile, por esta contribución al ser nacional de México. Gracias, Gabriela, por tu contribución a una gesta fundacional para la cultura mexicana moderna y por tu devoción al ideal que subyacía dicha odisea, la América Latina unida y enaltecida que tu generación soñó. Muchas gracias. 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 Gracias.